La Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio, NASA, pondrá en marcha el próximo 31 de julio la misión más ambiciosa del ser humano, llegar lo más próximo al Sol. Solar Pro Plus será el nombre de la sonda que servirá para acercarse hasta donde ningún instrumento humano ha llegado antes. La Agencia Espacial anunciará la misión este miércoles 31 de mayo desde el Auditorio del Centro de Investigación William Eckhart de la Universidad de Chicago. Por ahora se hacen los preparativos para lanzar la sonda Solar Pro Plus, cuyo objetivo es acercarse a tan solo 6.2 millones de kilómetros del Sol y de esta manera poder estudiar más la estrella vital de nuestra galaxia. A esa distancia, la nave deberá soportar una intensa radiación y unas temperaturas de hasta 1.400 grados centígrados. Para ello, contará con un nuevo tipo de escudo térmico de NASA prepara su primera misión para llegar al Sol. De acuerdo con la NASA, detrás de ese escudo hay un complejo conjunto de sensores que medirán los campos eléctricos y magnéticos de la corona solar, la densidad del plasma y la velocidad del viento solar. La idea es que cuando Solar Pro Plus llegue a su destino, la nave deberá quedarse en la órbita de Mercurio, para lo que necesitará estar 7 veces más cerca al centro del sistema solar que cualquier otra nave espacial en la historia.